Y eso ahora parece un cepillo de dientes, solo cerdas Y eso ahora parece un cepillo de dientes, solo cerdas Vamos para Cruz Vite ¿Qué tal esta? Está tu Anis ¿Cómo se siente esta? Mira cómo se siente esta Vamos para Cruz Vite ¿Qué tal esta? Está tu Anis ¿Cómo se siente esta? Mira cómo se siente esta En mi cuadro volar, volar culo, volar pichazos, volar aviones Bueno, tengo un copacarete en el Tobias Bolaños En mi cuadro volar, volar culo, volar pichazos, volar aviones Bueno, tengo un copacarete en el Tobias Bolaños Traigo algo para picar Ah, ok ¿Debo picar? Te no está picado, hijueputa Es que esa cabra es como una caja de leche Claro No, cuesta que se abra, pero cuando se abre deja todo regado Es que esa cabra es como una caja de leche Claro No, cuesta que se abra, pero cuando se abre deja todo regado Ay, papá, ahora sí Pior sí, nadie Ay, papá, ahora sí Pior sí, nadie Oye Tuve una novia que era una sonra, Jocelyn Jocelyn qué? Jocelyn certé y todo el barrio también Tuve una novia que era una sonra, Jocelyn Jocelyn qué? Jocelyn certé y todo el barrio también Jocelyn Gracias por ver el video.